Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición meridiana de AVE y a la noticia. Es un gusto arrancar con las informaciones. Estamos en lunes 1 de julio. Y es que es importante señalar lo siguiente. El Ministerio de Salud ha ratificado que no existe una emergencia epidemiológica y de hecho se tiene la situación controlada con relación a los dos médicos que tienen esta enfermedad viral desconocida aún. Los resultados se van a conocer desde el Inglaterra en un plazo de 48 horas. Sin embargo, también se ha enviado a Estados Unidos y estos resultados estarían llegando en dos semanas. La ministra de Salud, el Ministerio de Salud, de hecho, ha señalado en las últimas horas que 13 profesionales llegan hoy al país del extranjero precisamente para abordar también esta situación. Vamos a comenzar esta edición informativa con este tema. Veamos el reporte. El Ministerio de Salud, además de otras autoridades, descartaron emergencia epidemiológica en el país. Señalaron además que la situación está controlada en el caso de los dos médicos, los cuales se encuentran en terapia intensiva y que esta jornada llegan al país profesionales del exterior para realizar una atención a los dos profesionales de salud que se encuentran en terapia intensiva. Para que podamos tener una conclusión clínica definitiva y poder sacar recomendaciones de posibles futuros casos. Pero también está llegando otro experto del CDC de Atlanta, que esperemos que hasta el día de mañana ya esté arribando al país para completar la parte de diagnóstico y fortalecimiento laboratorial y también la parte clínica y hacer el trabajo conjunto con ellos. Dos médicos internados padecen de una enfermedad viral no identificada, descartando que sea influenza. Y al momento la situación está controlada. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se tomaron las acciones inmediatas para atender a los profesionales, donde además se realiza la dotación de medicamentos para esa atención de otros países como Brasil, Paraguay y Perú. A la entrega, noche hicimos la entrega de plasma hiperinmune, que es un tipo de sangre que se tiene de gente que ya pasó por este tipo de enfermedad. Hemos hecho traer este magdalena y el día de hoy está llegando ya el medicamento antiviral específico para estos médicos y nos van a llegar también más medicamento que podríamos utilizar de forma preventiva ante los posibles contactos. Por otro lado, el Servicio Departamental de Salud de La Paz manifestó que además se analiza el de realizar el traslado de estos dos profesionales con la enfermedad viral. A otros centros, sin embargo, se realiza la atención médica en terapia intensiva. Que está trabajando en ver la mejor estrategia para poder tener todos los hospitales, todos los hospitales tienen la tecnología, tienen infectólogos, no pueden hacerlo, pero nosotros por estrategia pensamos que es mejor concentrarlos en un solo espacio que en este momento va a definir a la comisión. Las autoridades descartaron que exista la suspensión de los servicios en los centros de salud. Piden a la población no alarmarse tras finalizar el desarrollo de la investigación de la enfermedad viral. Como medidas de prevención, el Ministerio de Salud reforzó con material de bioseguridad nivel 4 a la Caja Petrolera de Salud y al Hospital Obrero para proteger al personal de salud. También se realiza el seguimiento a todas las personas que estuvieron en contacto con ambos pacientes. Hemos enviado las muestras de una paciente anterior al CDC de Atlanta, en el que nos confirmaron que más o menos en unos 14 días ya vamos a tener los resultados que causó el deceso de este médico también.